Bienvenidos a la lección 143 de un curso de milagros y seguimos con la cuarta la cuarta revisión y la cuarta revisión estas tres estas diez lecciones que vamos a hacer que vamos a revisar están siempre enfocadas a ayudarnos a conectarnos más con nuestro silencio interno porque a través de nuestro silencio interno a través de conectarnos con ese espacio de paz nos conectamos y podemos escuchar la palabra de Dios la sabiduría universal la lo que está bien para nosotros lo que tenemos que hacer lo que no tenemos que hacer respuestas a nuestras preguntas más íntimas cuando son preguntadas desde este espacio de intimidad con nosotros mismos no esa preguntas que nos hacemos de acá de la mente pensante que son solamente del ego me voy o me quedo hago o no hago no 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 esas preguntas no esas preguntas porque esas preguntas cuando las preguntamos desde ese espacio van las respuestas van a ser así y también van a cambiar hoy está bien que me vaya mañana está bien que me quede entonces no es no es no es una no es la forma más sabia que se nos está en este momento ayudando a conectarnos sino esperar la respuesta que viene casi siempre de una de una forma de la que no esperamos que no es no sea tal vez un sí o no sino tal vez una una guía en nuestro camino hoy hoy en día más que nunca mayo 2022 donde hay muchísimo movimiento en el planeta donde se nos está invitando pidiendo motivando a sanar para poder elevar la conciencia humana porque la tierra está atravesando una elevación de la conciencia y la idea de que vayamos todos juntos en este movimiento y una de las cosas es por ejemplo si pensamos en un globo un globo ese que viene con canasta que va que uno va a pasear y a mirar las vistas de ahí el globo solamente puede elevarse cuando se le bajan las pesas esto más o menos es más o menos lo mismo no obviamente así pero podemos elevar nuestra conciencia y nuestra frecuencia cuando sacamos las pesas que estamos cargando que nos mantienen eh trancados en en esta vibración o en esta frecuencia más más baja o en este a este nivel de evolución hay mucho más para nosotros descubrir de nosotros mismos un poder interno que todavía no conocemos a menos que empecemos a callar nuestras mentes pensante la mente del ego y nos empecemos a conectar más con nuestra divinidad nuestra divinidad y desde nuestra divinidad recibir como digo los mensajes que necesitamos recibir y la sabiduría que necesitamos obtener en la quietud recibo hoy la palabra de Dios todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy toda la paciencia que damos todo el amor que damos todo el silencio que damos es siempre a mí misma que me lo doy y eso es algo que sí o sí tenemos que empezar a entender es internamente que estoy sintiendo lo que estoy ofreciendo y esta lección ya lo hemos venido hablando anteriormente así que este es un repaso pero sigan poniéndolo en práctica sigan conectándose con con ustedes mismos cuando yo siento amor y es lo que te puedo dar lo estoy sintiendo yo y por eso mismo lo estoy recibiendo en mis células en mi ADN en mis órganos en mi mente cuando yo siento amor primero lo estoy sintiendo en mi cuerpo ¿sí? y desde mi cuerpo lo puedo dar porque es lo único que tengo para dar entonces es lo que doy si yo no estoy sintiendo y estoy sintiendo otra cosa que no sea amor y obviamente vivimos en esta tercera dimensión somos seres humanos si estoy sintiendo cualquier otra cosa ya sea miedo a enojo tristeza también es lo que estoy dándome a mí misma y lo que estoy ofreciéndole a otro así que esta lección es este repaso es sumamente importante y ojalá que lo tomen así de empezar a buscar esos espacios donde la mente está un poquito en silencio una de las prácticas que yo hago es escuchar de repente en la noche los sonidos que hay de repente que escucho si hay sonidos de auto o si no también escucho el zumbido que se siente de la de la vibración de la frecuencia que es como en los oídos entonces llevo la atención ahí entonces como tengo mi mente ocupada entonces puedo puedo tener más paz y puedo también conectarme con esa sabiduría que si yo estoy pensando y hablando y haciendo no la recibo entonces aceptemos la invitación aceptemos la invitación como dicen somos muchos los llamados somos pocos lo que somos pocos a veces los que contestamos el llamado ojalá que todas las personas que estén sigan estas lecciones que realmente contesten respondan al llamado de sanar y de y de ser también lucecitas de luz que ilumbran el camino para otros así que para otros así que bueno a seguir adelante y nos vemos mañana para la lección 144